Venga, la frase que más me gusta a mí, José Luis, adiós, venga, es que es menor de edad. José Luis, con lo de la rubia, José Luis, la rubia. Es tu frase de siempre. No, la frase José Luis salió borracho de la fiesta, y ahora es contento del examen. Está la versión X y esta que es la normal. Esta frase es malvencioso. ¿Sujeto? JL. Y yo creo que de estas cosas están raras. Estas cosas no las entiendo. JL. Salió el verbo, y aquí hay un filtro más adjetivo, que antes no hemos visto lo que es, pero aquí el adjetivo va solo, y el segundo sabe que va solo. A ver cuánto es tuyo. Porque no va al lado de un hombre. ¿Vale? La guapa, la bella actriz. Esto es un adjetivo, se me ha equivocado, se me ha olvidado algo en el anterior. Bueno, ahora lo pongo. Es un complemento del nombre, ¿vale? Y cuando hay un complemento del nombre, también es un complemento del nombre, ¿vale? Como he puesto antes, este es un síntoma nominal entero, tiene su adjetivo por delante, y uno de los dos hablan del nombre. Uno dice que el adjetivo es guapo, pero otro dice que no es la misma. Pero aquí no va al lado de un nombre, aquí no hay un nombre, aquí tampoco, entonces es un síntoma adjetivo, va solo. Y este es un síntoma preposicional. No es un síntoma preposicional. No es un síntoma. Y ahora vamos a abrir. Función. ¿Hay complemento directo? Sí. ¿Hay complemento directo? Sí. ¿Hay indirecto? Sí. ¿Hay circunstancia? Venga. ¿Cuál? ¿Cómo? No. ¿Hay régimen? ¿Sabes lo que es o no? No, no, no. ¿Qué pasa? Explícaselo tú. No, no, no. ¿Le voy a mirar así? No te miras así para ti. Explícaselo, anda. ¿Es un complemento del régimen? ¿Es un complemento directo? No. ¿Qué necesitas? No. ¿Qué necesitas? No. No tiene significado. Y va procedido normalmente de la preposición. Hablar de algo. Hablar de? Algo. ¿Es un complemento del régimen? ¿O sea para hacer una derivada? Sí. Hablar de algo. Contar con alguien. Confiar en alguien. Salir de algún sitio. Confiar en alguien. Tengo una lista aquí y te la voy a sacar. Dos páginas enteras llenas de veros. Me llevo el complemento régimen. ¿Complemente del régimen también? Voy a dar los complementos del régimen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para que te llevas? Simplemente. ¡Para! ¿Te ha llegado el email o no? ¿No te ha llegado? Tú ya no era un 95.mail.es ¿Cómo no te ha llegado? ¿No te ha llegado? Hombre, te mandé una lista de derivadas para que me las trajeras hoy. Que te mandé una lista de derivadas para que me las trajeras hoy. ¿Ah, sí? Pero como veo que pierdes el tiempo en otras cosas... ¿Qué pasa? A ti también, Alfonso. Pues no me ha llegado nada. Es que no me he metido en el mes. No, tú te metes en el set directamente abajo todos los salidos. ¡Vaya, yo qué hago! ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a ver. Hay un ejercicio, Eli. Para ti para verano te va a venir muy bien. Yo doy los ejercicios con las soluciones de Yes Arroyo, ¿vale? Es que este ejercicio verano no pega. No, no. Pero es un ejercicio que te va a salir para verano. Bueno, entonces mucha gente me dice, algún padre me ha dicho... ¿Cómo ponerse más adelante? No, es que se lo da con las soluciones. Digo, es para que se acostumbren a, cuando están en la playa, mirar a los ojos, ¿vale? No como alguno que tengo, o alguna, que mira para abajo. Entonces, si tú hablas a una persona... Pues mira para aquí para abajo. A ver, yo hablo con Abraham. ¡Lo miro a los ojos! No estoy... Abraham, ¿vas a salir esta noche? Abraham, mirándole a Naza aquí. No. Toma. Lea alguno de esos, después ya va... A ver, a ver, a ver, a ver. Habrá que me da mucho tiempo de desarrollar mis actividades. Es el de la ley. Entonces, yo creo que a él le va a venir bien. Oye, que yo siempre miro a los ojos, bueno, a los ojos no me miro en la cara. Gracias por hacerme paz. La cara. Que sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Tiene que faltar el... Esto queda uno menos lo 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 menos. O sea, aquí... ¡Funderman! Es que soy fundamental. ¡Toy tonto! ¿Ves? Nada, eso es el siguiente, por favor. Los dos voy a salir bien. ¡Toy tonto! Ya tengo un cabezado. Sí, cabezado. ¿Qué era esto, esto? No, ve. ¿Hay verbo? ¿Cómo reconozco yo...? ¿Cómo reconozco yo el conflicto? Perdón. Perdón. ¿Qué salado va a salir hoy? No tenemos robo. Pues tú la pelucajaste. ¡José! ¡José! ¡Qué mierda! Tienes que corregir 40 derivadas. Me las dejas y te las mando un poco de escanear. ¡Pero José Luis! ¿Cómo eran las derivadas? Las chorras que me mandaste. No, no, no. ¿Qué pasa? Bueno, yo te las voy a dejar. ¡Sácala! Es que manda las soluciones, pero son muy distintas. ¿Cómo se sabe el complemento de reyes? Porque hay verbo que necesitan ponerle una proporción de arte. Por ejemplo... ¡Yo salí! Tú no me preguntas. Entonces... ¿Y qué? Yo... Yo salí. Tú que me preguntas. Yo estoy a puntuar. Pero venga, Juan. ¿Cómo? Yo confío. Tú me preguntas. Eso es todo de lugar. Tú lo pones a todo y ya. Ya, tú que me preguntes. Yo llego a una habitación y digo, yo confío. ¿Cómo? 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 Porque confía. Bueno, por lo menos haya complemento de régimen. Lleva una preposición de adelante. En. Yo confío. En. Y si no llaman preposición. Yo me... Yo compré. Tú que me preguntas. Pues se lleva complemento directo. Yo compré. Concerrojo, lo que sea. Y contento es el complemento que más me gusta. Cuando subo un adjetivo solo después de un verbo, es complemento practicativo. Habla del sujeto y coincide con el sujeto en género y número. ¿Vale? José Luis salió contento del examen masculino. Muy bien. Almudena salió contenta del examen femenino. Complementa al sujeto. Sin embargo, va después del verbo. Complemento practicativo. ¿Qué más? Ah, no. Yo te he explicado el complemento del nombre. Segunda parte. No.